La situación del transporte nacional, digamos, está bastante complicada. Si bien tuvimos, después de estar parados prácticamente nueve meses, tuvimos una reactivación momentánea que fueron las fiestas de fin de año y los primeros días de este nuevo año, ahora de vuelta han caído la cantidad de pasajeros que esperábamos tener. En este momento podemos decir que estamos trabajando a menos del 40% de lo que lo hacíamos regularmente. Nuestra idea era que podíamos recuperar un poco más de pasajeros y de frecuencia, pero realmente no están dadas las condiciones. Mire, durante el periodo en que estuvimos parados, el gobierno nacional apoyó con aportes al trabajador y también algún aporte extraordinario a las empresas para solucionar sus problemas de mantenimiento de la actividad. Pero esta ayuda que se daba al personal se ha convertido ahora en un repro que fue denegado a las empresas de transporte por el momento. Estamos haciendo gestiones para ver si efectivamente podemos recuperarlos. Esta ayuda va directamente al trabajador. Y en cuanto a otra ayuda que el gobierno nacional da a las empresas, se han verificado para los meses de enero y febrero unas ayudas que si bien no son abundantes, son significativas para continuar con la actividad. Se incrementó un poco, habida cuenta, del tráfico internacional, fundamentalmente con la República de Bolivia, porque los carnavales siempre atraen a los nacionales de Bolivia y hemos tenido un pequeño aumento en ese sentido.